No sé, se luchó, se buscó y no se pudo al final. Sí, lamentablemente lo pudimos ganar y se nos complica, ¿no? Se nos complica un partido donde tenemos que conseguir los tres puntos sí o sí. Creo que en el primer tiempo ellos fueron superiores, jugaron mejor que nosotros. Segundo tiempo tuvimos las chances, no pudimos, pero bueno. Es una pena, es una lástima. Veníamos bien, los resultados se habían dado. Y ahora a luchar hasta el final porque también se puede pelear el título todavía y esperar a ganar los dos partidos con Alianza y Cristal. Estuvo más complicado de lo esperado. Loreto tuvo varias opciones de gol. Sí, sí, el primer tiempo ellos, como te repito, creo que jugaron mejor que nosotros. Hay que reconocerlo. El segundo tiempo, bueno, ya ellos se cansaron por ahí un poco. Nosotros tuvimos unas claras, pero el arquero de ellos también estuvo bien. La lucha hasta el final entonces. Sí, sí, hasta el final. Falta dos partidos todavía. Y vamos a esperar que también, lamentablemente ya no depende de nosotros tampoco, ¿no? Depende de otros resultados y esperar que sean los resultados para poder soñar todavía con el título.